Nos encontramos con Juan Pablo Sileiro, del servicio técnico de la firma Singenta. Acaba de culminar la reunión del lote escuela que la empresa viene realizando para capacitación de la gente de Singenta, de profesionales y de productores. Contanos, Juan Pablo, en Chivilcoy, en la Ruta 30, qué es lo que se vio acá. Bueno, el día de hoy pudimos realizar el llamado lote escuela que nosotros organizamos desde el servicio técnico de Singenta. Particularmente hoy basado en lo que es el cultivo de trigo. Y lo que pudimos observar fueron una serie de ensayos, tanto de herbicidas como de terápicos de semillas y de fungicidas foliares, en donde pudimos probar distintos manejos de nuestros productos. Y pudimos observar distintas performances de control. ¿Cuáles fueron las preguntas de los productores o de los profesionales cuando miraban los lotes? No, tuvimos una buena recepción, tuvimos un buen intercambio fundamentalmente. Muchos de los técnicos que estaban, algunos de los productores, están como en estado de alerta básicamente por el nivel de enfermedades que hemos tenido esta campaña en el cultivo de cereales de invierno. Este, basado fundamentalmente en la anticipación que cada vez están teniendo las enfermedades foliares particularmente. Y la severidad y la virulencia con que están atacando los cultivos. Además, como otra característica notoria de estos últimos años, o particularidad de estos últimos años, es la nueva ola de enfermedades o enfermedades a las que no estamos acostumbradas, como pueden ser roya del tallo, roya amarilla, y la que por ahí más estábamos manejando, lo que era la roya naranjada, los productores están en busca de información, ávidos de información, porque cada una tiene particularidades distintas, comportamientos diferenciales, de las cuales hay que manejarlas agronómicamente de manera diferencial. La consulta ahora es, este lote en particular, ¿qué fecha de siembra tuvo y cómo lo trató el clima, con las precipitaciones y la radiación solar? Bueno, particularmente este lote es un lote sembrado con la variedad Baguette 11, es un lote que tiene una alta carga de inóculo, dado a que en la rotación tiene trigo también la campaña pasada, un poco buscando forzar a los productos y ponerlos en condiciones adversas, y así demostrar cuáles de los productos y cuáles de los manejos son los más convenientes para llevarlos adelante en un cultivo de producción. Por eso, por ahí resaltando un poco las condiciones climáticas que tuvimos en la zona de Chivilcoy y la región, pasamos por un periodo muy húmedo, periodos de llenado con algo de nubosidad, por ahí con cierto grado de tiempo fresco, no tanto como lo tuvimos, las temperaturas tan bajas como lo tuvimos el año pasado, que se extendió mucho en lo que fue el periodo de llenado, y así fueron los rindes que tuvimos en la campaña pasada. Este año el periodo de llenado se acortó sensiblemente, y bueno, el grado de incidencia de las enfermedades fue muy alto, particularmente, como mencionaba recientemente, en todos los que son los complejos de las rollas, y mancha amarilla inicialmente en todo el cultivo de trigo. Nos encontramos con Ignacio Alzueta, que se hizo una jornada de capacitación en la ruta 30 de Singenta, Lote Escuela. Ignacio, ¿qué conceptos vertiste hoy hacia todos los productores, y había también profesionales que se vinieron a capacitar? Hoy tuvimos la suerte de estar intercambiando con un interesante grupo de productores y de técnicos, acerca de conceptos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones para el manejo de las enfermedades foliares principalmente, y de semilla en trigo, en trigo y en cebada, perdón. Estuvimos discutiendo acerca de cómo se genera el rendimiento de cada uno de los cultivos, teniendo en cuenta cuáles son los factores predisponentes para estas enfermedades, y cuáles son los momentos más importantes donde debemos prestar atención para no tener disminuciones importantes en el RINDES. Si hacemos un comparativo en el tiempo, ¿las enfermedades y el clima influyen como para que no se haga la receta que se hacía en tiempos atrás, no? Sí, actualmente ha aparecido fuertemente una enfermedad, la roya amarilla, que hasta hace unos años no la teníamos presente. Se le sumó a otras enfermedades que teníamos presentes en nuestro cultivo, por lo tanto nos plantea un panorama más complejo, y que tenemos que estar muy atentos, informados y capacitados para poder tomar decisiones sobre el mismo. La interacción de estas enfermedades con el ambiente y los cultivares que estamos utilizando actualmente hacen que prácticamente no podemos dejar ni un momento de monitorear los lotes, y tenemos que responder rápidamente cuando tenemos la presencia de algunas de estas enfermedades, en conjunto de condiciones ambientales predisponentes que hagan que puedan llegar a ser muy perjudiciales para el rendimiento de nuestros cultivos. El productor y el profesional que asesora al productor tiene que estar en constante capacitación como para no quedarse atrás, ¿no? Y sí, es fundamental que todos nos estemos capacitando constantemente, tratando de absorberla o de conseguir la información más fresca que hay al respecto, sobre todo cuando aparece este tipo de enfermedades como roya amarilla, a la cual no estábamos muy acostumbrados, actualizarnos, evaluar de qué manera tenemos que monitorear, de qué manera actuar a tiempo, y que esto nos repercuta negativamente en la producción y por lo tanto en los márgenes económicos de la rentabilidad de nuestros cultivos. Hablaste que, bueno, la roya naranja o anaranjada, siempre el productor es como que la tenía un poquito más clara, y esta roya amarilla se hizo un hueco y se metió entre todas las enfermedades que pueden surgir. Entonces hay que empezar a ver de otra manera y monitorear mejor. Sí, sí, indudablemente con la roya anaranjada ya es una enfermedad con la que se viene conviviendo desde hace muchísimo tiempo, por lo tanto hay mucha más información y el productor y técnico están capacitados para hacerlo. Cuando aparecen este tipo de enfermedades como la roya amarilla o fue hace unos años la roya del tallo, tenemos que actualizarnos y estar muy presentes con los nuevos trabajos que haya de investigación de las universidades o organismos públicos, como el INTA por ejemplo, para poder tener la información necesaria para tomar decisiones a tiempo. Así que es muy importante actualizarse en ese sentido. Y aparte, la toma de decisión para hacer una aplicación en el momento adecuado es muy influyente en el resultado final, que en definitiva son los kilos por hectárea. Sí, por supuesto. Tenemos que estar, repito, como decíamos hace un ratito, tenemos que monitorear constantemente nuestros lotes porque estas enfermedades son muy agresivas y si llegamos tarde podemos comprometer bastante el resultado final de nuestros cultivos. Podemos tener pérdidas de rindem muy fuertes. Bueno, por último, si alguien te quiere contactar o a la gente de Singenta lo puede hacer como para tener algún asesoramiento especial que lo necesite, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre estamos trabajando con los chicos de Singenta, con Plexagro, que es una empresa de ensayos que estamos trabajando en la zona y dentro del grupo de Aprecid también, en el cual tengo la suerte de formar parte. Bueno, y en otro momento vamos a hablar, como decías hace un ratito, de cultivos de coberturas, que es muy amplio, ¿no? Sí, es un tema muy interesante que con Aprecid venimos trabajando desde hace un tiempo con la chacra de Aprecid en la zona de Bragado Chivilcoy. Así que nada, cuando quiera podemos juntarnos a hablar de eso y seguramente estaremos realizando alguna jornada con el grupo, como habitualmente hacemos, a principio, durante el verano, donde siempre compartimos la información que vamos generando.